¿Qué hay Wanda? ¿Cómo están? Como siempre espero que se encuentren muy pero muy bien Como siempre sean todos bienvenidos a este nuevo video, un videito más en este hermoso canal Y en esta ocasión me encuentro algo contento ya que llegamos a los 80 mil suscriptores Bueno ya pasamos los 80 mil, pero la meta es llegar a los 100 mil y yo sé que con su ayuda lo vamos a lograr Y en esta ocasión les traigo un video muy interesante ya que pues es acerca de un tema que a todos nosotros nos ha sucedido Bueno a ti si tienes auto y son estos pequeños rayones que aparecen de repente que nadie ve cuando pasa ese momento Ya sea que en algunas ocasiones pases muy cerca de una rama o algo así y se te raye Otro tipo de rayones podrían provenir de las personas que pasan demasiado cerca Puede que traigan pues un llavero o un metal en la mano o algo así por un descuido, un niño no sé, un rayón normal También algunos de estos rayones la verdad me imagino que son intencionales Y los más comunes o los más conocidos son ocasionados por personas que se recargan en el maldito auto No sé en qué puede estar que parece que el auto tiene un imán con el culo de las personas Y los une mágicamente, los une un chingo de veces hasta que se raya el auto Así que en este video les voy a mostrar cómo quitar esos malditos rayones Esto es solamente para rayones que son superficiales Quiero decir que son rayones que no se han llevado la pintura obviamente Ya que para poder restaurar ese tipo de rayones muy profundos pues es otro método que espero hacer un video más adelante Así que nada banda una vez dicho todo esto vamos a empezar con este video Ok banda pues este es uno de los dos pequeños rayoncillos que le voy a pulir el día de hoy La verdad es que este raspón no tiene textura, no se siente, está solamente sobre la capa de brillo Es un rayón que no está muy calcado y no está muy profundo y la verdad es demasiado fácil eliminarlo No necesitamos lijar ni nada de eso, lo vamos a sacar en chinga Aquí podemos apreciar mejor, acerqué un poco la toma para que lo puedan visualizar Y como les comento está superficial, no está profundo ni nada de eso Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente Necesitaremos un poco de polish, puede ser de cualquier marca Yo aquí tengo de estos tres tipos, este de botecito blanco lo compré en una ferretería Y como pueden ver pues este no es de marca, me costó alrededor como de 30 pesos el cuartito de polish Y este sale muy bueno, me ha funcionado bastante bien Y rinde demasiado aunque sea un cuartito Estos tres polish que tengo aquí son de color blanco Tengo este otro por acá que es pulimento polish Este lo compré también en una ferretería Como pueden ver es de color blanco también Y costó como 60 pesos más o menos También sale muy bueno, me ha funcionado bastante bien Y por último tengo este otro Que este pues ya es de esta marca, este también es pulimento blanco Y lo compré en una refaccionaria que se llama Pimsa Solamente que este si me costó como 120 pesos más o menos Estos tres tipos de polish son ideales para quitar rayones muy superficiales, rayones leves Ya que existe otro polish de color rojo Que este es un poco más fuerte y es para quitar pues ya digamos unos arañazos mucho más Más marcados, más encabronados vaya Y en esta marca también se maneja el polish de color rojo Que es bueno que dice ideal para pinturas nuevas o muy rayadas Pero con cualquiera de estos tres tipos de polish Voy a poder eliminar los rayones que tengo yo en mi auto Lo voy a hacer de dos maneras La primera es a mano, a mano con un poco de fuerza bruta Y la segunda forma voy a utilizar una pulidora eléctrica Que es mucho más rápido y mucho menos cansado En el primer rayón utilizaré este polish Que se puede decir que es el económico que compré en una ferretería Para demostrarles que también funciona Y utilizaré este aplicador de cera que compré en autos Son como por 30 pesos si no me equivoco Es una esponja de espuma Vamos a agregar un poco de polish con el dedo De esta manera Más o menos ahí así No hay que aplicar tampoco demasiado Y ahora tomaremos el aplicador para cera Vamos a tomarlo solamente de un extremo Y empezaremos a hacer círculos No hacia los lados ni hacia abajo o hacia arriba En círculos para no rayar la pintura Y prácticamente después de dos pasadas con polish El rayón ya no se alcanza a apreciar Aunque yo solamente lo noto aquí un poco A lo mejor ustedes por la cámara no lo ven bien Así que voy a agregar una tercera capa de polish Para que desaparezca por completo Voy a agregarla nuevamente con el dedo Más o menos ahí así Recuerden no excederse Ya que solamente van a desperdiciar Solamente que esta vez sí voy a abarcar un poco más Para poder desvanecer la parte donde ya la pulí Para pulir un poco más Y que se pierda esta partecita Y brille todo completamente igual Y ahora sí como pueden ver Ha desaparecido ese maldito rayón Ahora lo siguiente que vamos a hacer Es limpiar los restos de polish que hayan quedado Esto lo vamos a hacer con un paño microfibra Para no rayar la pintura Y obviamente que esté limpio Hay que hacerlo en círculo Recuerdenlo como la película de Karate Kid Ahora aplicaré un poco de brillantador Para eliminar las sombras que dejó el pulimento Esta es de la misma marca que el polish Que les mostré hace rato Este lo compré en una refaccionaria Que se llama Pimsa Y si no me equivoco lo utilicé ya hace tiempo En un video donde le pulí la fascia al platina Y la verdad es que dejó un acabado perfecto Vertiremos un poco en otro extremo De la esponja espuma que esté limpia Más o menos ahí así con eso basta Y lo vamos a aplicar directamente Donde acabamos de pulir De esta forma Lo dejaremos así alrededor de 3 minutos Utilizaremos nuevamente un paño de microfibra Para retirar el excedente Obviamente de un lado que esté limpio O utilizar otro de preferencia Y el último paso pero igual de importante Es aplicar un poco de cera Esta es cera sintética marca 3M Esto es para proteger la pintura Una vez que ya la pulimos y abrillantamos Igual lo que pueden hacer es aplicar cera En toda la puerta En toda esta parte O en todo el lateral del auto Para que se vea pues un brillo parejito Yo lo voy a hacer con la esponja de espuma De esta parte que está limpia O podemos utilizar el otro lado No hay ningún problema Vamos a aplicar de igual manera Solo un poco Vamos a dejar pasar unos 5 minutos Más o menos Para que seque bien la cera Y poderla retirar Una vez que esté seca Y la pintura se vea opaca Vamos a agarrar un paño de microfibra Obviamente uno que esté limpio De preferencia otro Que no hayamos usado Y vamos a limpiar En círculos nuevamente Listo banda Resultado final Es un acabado muy muy suave Y el rayón ya no existe También la pintura agarró Un brillo excelente Esto nos llevó solamente unos minutitos La verdad es algo cansado Pero pues el resultado es muy bueno Voy a mover la cámara en varios ángulos Para que aprecie mejor el brillo Ahí está Y también pueden ver claramente Que pues el rayón Es como si nunca hubiera existido Como si nunca hubiera estado ahí Como si nunca hubieran recargado Las nalgas en esa parte Por acá de este lado Tenemos un segundo Y hermoso rayón En la parte de la salpicadera Solamente que este Si está un poco más profundo Como que este si lo hicieron Con algo de odio Pero aún así No está tan calcado Como para utilizar lija Así que solamente voy a utilizar Polish como en el rayón anterior Pero en vez de utilizar las manos Voy a utilizar una pulidora eléctrica Para desvanecerlo más rápido Ahora utilizaré este otro Polish Que al fin de cuentas Pues es lo mismo Utilizaré nuevamente El aplicador de cera De la misma parte Donde ya apliqué Polish Hace rato Voy a vertir solamente un poco Ahí está de esta forma Que parezca una caquita Y ahora lo que voy a hacer Es esparcir muy bien En toda el área Donde está el rayón Esta es la pulidora Que voy a utilizar Bueno esta parte es la borla La pulidora es esta de acá Para quitar el rayón en caliente Y aparte para no cansarnos Y un consejo que les doy Es utilizar la pulidora En la velocidad mínima Que en este caso es el número uno Esto para no dañar la pintura Ya que podríamos llegar a quemarla Ya que podríamos llegar a quemarla La pulidora es laро ¿Vale? Es harina la pulidora La pulidora es Desde ala utilizaremos nuevamente un paño microfibra para limpiar y retirar todos los residuos de polish que hayan quedado por ahí ahora lo siguiente que vamos a hacer es repetir nuevamente el procedimiento que hicimos en la parte de allá atrás vamos a aplicar nuevamente abrillantador en toda la salpicadera retiramos aplicaremos cera en toda la salpicadera para que agarre un brillo parejo y después la retiramos listo banda pues ya hemos terminado este es el resultado final ya aplique la capa de abrillantador también aplique la capa de cera y como pueden ver este rayon también ha desaparecido no grabé esta parte del vídeo para que no quedara tan largo pero prácticamente el abrillantador y la cera los aplique nuevamente con la mano pero en ambos procedimientos en ambas aplicaciones obtiene un resultado bastante bueno solamente que cuando usas pues la pulidora eléctrica te cansas menos obviamente y lo haces mucho más rápido y bueno les hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya servido o les haya gustado ya saben que si fue así por favor pueden darle manita arriba eso me ayuda mucho suscríbanse a este canal para más vídeos como éste y si ustedes ya lo están no olviden darle click a la campanita que está a un lado del botón que dice suscribirse de esta manera estarán recibiendo ustedes una notificación cada que yo suba un vídeo en chinga lo van a recibir como siempre de este lado estarán apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan le den like por si quieren estar en contacto conmigo de esta manera se van a enterar de todas las modificaciones que le haga yo al auto todos los vídeos que suba ustedes lo van a ver luego luego de igual manera si tienen alguna duda sobre este vídeo pueden dejarme su comentario en la parte de aquí abajo voy a aprovechar para hacerles una invitación a todos ustedes que se suscriban a mi nuevo canal les estaré dejando el link en la descripción de este vídeo van a darle un click y los va a mandar directito dense una vuelta a ver los vídeos que he subido ahí a lo mejor muchos de ustedes no saben que tengo un segundo canal en el cual les doy uno que otro tip uno que otro consejo les muestro también donde pues compro todos los materiales que utilizan estos vídeos todas las herramientas no olviden compartir este vídeo en sus redes sociales así aprendemos todos cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y un agarrón de nalga aunque no quieran y nos vemos en el próximo vídeo bye